¿Cómo categorizar a tus potenciales clientes en un embudo de ventas? Hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 706 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento. Este apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto en nuestros negocios y poner sobre todo esos negocios en digital, que es lo que más nos apasiona. Y pues nada, hoy estamos un lunes más, lunes 7 de mayo del 2021, arrancando la semana con todos los ánimos, las energías, las esperanzas y toda la planificación necesaria para poner a punto esa planificación, esa organización para conseguir más prospectos. De hecho, hablando de prospectos, hoy vamos a hablar sobre cómo calificarles. Así que, dedico el podcast a todas aquellas personas que en realidad toman tiempo dentro de sus empresas para hacer un buen canal de embudo, de comunicación. Saben exactamente cuáles son esos clientes ideales, pueden identificar a qué clientes atienden y a quiénes no, porque esto es parte del crecimiento. Y que sobre todo te enfoques en conseguir realmente resultados y que puedas vivir apasionadamente de ello. Porque de nada sirve de pronto conseguir clientes que no valoran tu propuesta o en fin, cualquier tipo de cosas, pues tú, si esto lo sabes identificar desde el inicio, pues puedes mantenerte al margen y saber decir no. Pero bueno, que hoy vamos a hablar de calificación de potenciales clientes, así que nos tienen que acompañar hasta el final. Ya saben, siempre estamos tratando de sacar contenido muy práctico. Y en pastillitas trato de ya no demorarme más de 10 minutos para darles esta información. Y bueno, antes de traer materia, ya saben, siempre invitarles a que visiten dentro de catiaman.com. Tenemos el servicio de mentorías, ya sea para consultoría de negocios y marketing digital, aquellos que quieren implementar su estrategia de marketing digital, o aquellos negocios que quieran implementar estrategias de marketing dentro de LinkedIn para conseguir hacer o iniciar conversaciones de negocios con otras empresas, pues LinkedIn viene súper bien. Así que echarle un vistazo dentro de catiaman.com. Es las mentorías. Pueden echarle este revisar de qué trata. Y será para nosotros un privilegio poder estar junto a ustedes en este camino, apoyándoles, guiándoles. Pues no solo es una capacitación, digamos, sino que es una mentoría, es estar ahí contigo, aplicando de manera práctica todas las estrategias para que no cometas los mismos errores que de pronto nosotros en algún momento lo hicimos y que justamente por parte de esa experiencia, todo ese know-how te lo entrego en la mentoría. Así que bueno, hoy vamos a entrar, como les decía, cómo a un cliente potencial se lo va calificando en este embudo de ventas. También se va entendiendo y tiene mucho que ver con el Customer Journey, que también les voy a dejar en las notas del programa que ya habíamos hablado antes. Pero bueno, digamos que tenemos, hagamos de cuenta un embudo, ¿no? Entonces las personas que recién nos visitan son aquellos visitantes, que es la parte, los que recién llegan a nuestra web o que los que vieron un anuncio en Facebook, en Google o un posteo en las diferentes redes sociales, le dieron click porque les llamó la atención, ¿no es cierto? Entonces dan una acción y dejan de ser visitantes justamente para convertirse en leads. Bueno, primero voy a, antes de ir detalle a detalle, voy a enumerar cuáles son estos, estas, esta calificación que por lo general se utiliza. Que primero sería visitantes, por segundo leads, por tercero un MQL o lo que se conoce como Marketing Quality Lead, que significa que es un prospecto calificado en marketing, ¿sí? La cuarta sería un SQL o un Sales Quality Lead. La primera vez que escuché el término, me recordaba yo como ingeniera de sistemas de SQL, es la famosa, este, del código SQL de programación interesante, ¿no? Bueno, pero no es eso, es Sales Quality Lead, es decir, prospectos calificados para las ventas y al final, pues, el cliente, que se conforme al cliente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir analizando cada uno de ellos. Visitantes son todas aquellas personas, como te decía, que entran a la web, que visitaron por primera vez la web, porque algo les gustó de lo que tú mostraste en este gran escaparate o varios escaparates que tienes en las redes sociales. Ojo, atención, por eso estar súper presentes y activos en las redes sociales de manera inteligente. Luego, aquellas personas que ya entraron a la web, ¿no es cierto?, van a ser, este, leads, bueno, porque ejecuta alguna acción de interés, aparte de visitar, que puede visitar y no les llamó la atención e irse, ¿sí?, que esto también deberíamos y se puede analizar con Google Analytics, ¿qué está pasando? De pronto no estamos presentando bien nuestra propuesta de valor, pero aquella persona que ya mostró un interés, digamos que está en la etapa inicial casi del funnel, el TOF, ¿no?, el TOF o funnel, que está investigando acerca de alguna información o dudas. En este caso, por ejemplo, si visitarán cateman.com, son aquellos profesionales, empresas que tienen esta inquietud de cómo implementar estrategias de marketing. Y esto aplica a cada caso. Si eres un abogado y hay gente que tiene, este, dudas de cómo implementar, no sé, dudas laborales en el tema legal y encuentres información en tu web, por eso la importancia también del inbound marketing. Caramba, que esta parte, pues, me lleva para dejarles algunos episodios del podcast, de cosas que hemos hablado. Importancia del marketing de contenidos. Entonces, si resuelve algo, puede ser que vio algo en tu blog, en tu podcast o que se bajó un e-book con esa información, ¿no es cierto?, está en esta fase de información de descubrimiento, que luego iremos a ir a la parte de consideración para que esta persona realmente comience a considerarnos como un posible proveedor de sus servicios o un aliado estratégico, en fin, para implementarlo. La segunda fase, la tercera, digamos que es el MQL, ¿no es cierto?, el Marketing Quality Lead, que es este prospecto calificado en marketing, en el cual, pues, muestra ya más intereses sobre los servicios por las acciones de marketing que se han ejecutado, ¿no es cierto? Entonces, nos puede dejar sus datos, puede descargar información, puede añadir incluso algún producto al carrito de compra, si tenemos una tienda online. Da los primeros pasos para convertirse en un cliente. Dice, muestra, se muestra como un contacto activo, ¿ya? Y para esto, pues, está, digamos, como en la mitad del funnel, que es lo que se llama como MOFU, en la etapa MOFU, el middle of funnel, ¿no es cierto?, donde el área de marketing y la empresa comienza, y aquí es lo que les decía, a calificar al lead. Este prospecto que llegó, ¿nos interesa atender?, tiene las características que nosotros ya hemos definido como cliente ideal, bueno, ver, revisarles si tienen los requerimientos mínimos o no, ¿sí? Nuestro contenido tiene que ser en este muy educativo, ¿sí?, de información y no orientado a la venta, ¿sí? Ojo, atención, porque aquí hemos hablado, muchas personas están siempre queriendo solo vender. Al final del día, las empresas quieren vender, pero hay un proceso, ¿sí? Así que, pues, bueno, porque si, ojo, obviamente, hostigamos a estas personas con venta, con venta, ellos posiblemente puedan huir, y perdemos a este, si es que es un lead calificado, que queremos que venda, pues puede huir, ¿no? Luego va a la siguiente fase, que es el SQL, Sales Quality Lead, lead calificado para las ventas, tiene esa voluntad y a esta persona en ser prospecto, ¿no? Ya está preparado para la venta. Y aquí me gustó mucho un ejemplo de un artículo que leí, donde hacemos una similitud. Digamos que estamos en un centro comercial y en una gran tienda departamental de ropa. ¿Cuál es ese MQL? Pues de pronto hay veces que las personas entran solo a pasear, porque les llamó la atención esa ropa, porque entraron y vitriñaron lo que se conoce normalmente, pero no quieren comprar, o no necesariamente quieren comprar, ¿sí? Entonces entran a, este es un MQL, pero un SQL es una persona que ya entra porque ya quiere, e incluso tiene el pensamiento de que quiere comprar, si está ya con esa propuesta, no con esa propuesta, con esa intención, más bien dicho, de compra, ¿sí? Y bueno, al final sería el cliente, ya que aquella persona que aceptó o confió en nuestros productos o servicios y hace la compra. Ya cuando este es un cliente, pues deberíamos sacarle del funnel y pues dependiendo del tipo de empresa, pues crear otro budo, que es nuestro caso, por ejemplo, de procesos de cliente o de proyectos de cliente donde ya tú le atiendes si es que servicios. O si es que es ropa, pues bueno, ya le facturas y este puede entrar luego en una etapa de deleite donde después buscas mecanismos para que ese cliente vuelva a comprarte nuevamente y generes no solo una venta, haciendo una relación a más largo tiempo con ese cliente. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Recordar, repito nuevamente, las etapas de estos potenciales clientes, el visitante, el lead o el prospecto, el MQL o el prospecto calificado en marketing, el Sales Quality Lead, que es el prospecto calificado para las ventas y finalmente el cliente. Esto lo podemos hacer también dentro de este WhatsApp. Estas etiquetas lo puedes hacer y esto es súper bueno para que vayas viendo en qué porcentaje de las ventas está. De hecho, nosotros podríamos ponerle porcentajes, ¿no? Por ejemplo, un MQL puede ser un 40%, un SQL un 60%, ¿sí? O ya depende, como tú lo quieras poner, pero ya un cliente, más bien dicho, un lead es un 40%, un MQL 60%, un SQL 80% y un cliente ya un 100%. Ya se cumplió la cuota y llegó y se transformó nuestro cliente. Así que, pues bueno, así que espero que puedan implementar también estas calificaciones en sus embudos, ya sea en WhatsApp lo pueden hacer, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, ¿no es cierto? En su CRM de turno para que puedan hacer este seguimiento real de cuántos clientes están atendiendo, porque sólo así con la medición podrán ver si están atrayendo a los clientes que realmente lo quieren hacer, si están llegando clientes calificados, si no tendrán que cambiar un poco la comunicación, tanto de marketing o incluso este feedback que los propios clientes les pueden dar sobre lo que ustedes están atrayendo al mercado. Así que, pues bueno, les dejo un maravilloso lunes. Recuerden, si este contenido sirve para alguien, compártanlo, por favor, para que más profesionales, expertos en ventas, también que quieran aprender más o gente que quiera aprender, pues lo haga. Así que, nada, déjenme sus comentarios, ya saben, en las diferentes redes sociales, postcatchers, en YouTube, y que estaré gustosa de atenderlos. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, martes, con una entrevista realmente interesante a una venezolana que vive en Israel y que nos va a hablar de el SEO hashtag. Va a estar interesante, no se lo pueden perder. Chao.